Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Hernán Alberro desde Madrid y acá desde Miami les habla Pedro Bacosta. ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. El tema de hoy es interesante. En América Latina nunca han dejado de existir dictaduras. Hubo una época en los 60, los 70, que eran las dictaduras de derecha, aunque tenemos una dictadura desde los 60. Pero en los últimos años, en los últimos 20, 30 años están surgiendo, tal vez 40 ya, están surgiendo dictaduras de izquierda. Y algunas se mantienen. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy, de las dictaduras, de los gobiernos totalitarios, de la situación de algunos países de América Latina. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Aide Castillo Flores, cientista social, líder de la sociedad civil y defensora de los derechos humanos de Nicaragua. ¿Cómo estás Aide? Un placer tenerte acá. Hola Pedro y Hernán, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo estás Aide? Sí, yo creo que un régimen dictatorial actúa de una forma totalitaria. O sea que estamos ante un sistema político donde todo el actuar no está conforme ni la ley, ni los marcos jurídicos, ni los derechos humanos, ni ningún derecho civil, político, ambiental, los de primera, tercera generación, segunda generación, sino que lo que se hace en ese sistema es lo que la dictadura considera que es lo que se debe hacer al margen de todo lo demás. En Nicaragua nosotros decimos la dictadura, ellos consideran que ellos son la ley, ellos son el Estado, ellos son el marco de derechos y es su voluntad todos los días la que en Nicaragua se hace. Entonces, a como amanece la pareja dictatorial, así serán las acciones que nosotros esperamos que cada día son peores noticias para los derechos de las personas nicaragüenses. O sea, es un poco, ahora no recuerdo el nombre de qué rey francés dijo, el Estado soy yo, ellos actúan así. En Cuba, aunque hay muchas leyes y demás, realmente el Estado son ellos. En Cuba, como en Nicaragua, no hay separación de poderes. Y bueno, hemos mentado dos países. Pienso que es de destacar tres dictaduras que existen en estos momentos en América Latina, tres dictaduras de izquierda. Por suerte Bolivia salió de una que ya venía, vamos a ver qué camino cogen ahora. Pero nos estamos refiriendo a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Venezuela, pienso que Cuba, la mano de Cuba está presente en el actuar, en el decir y en el hacer cada cual a su manera, pero pienso que la mano de Cuba está presente también en estos dos países. ¿Qué tú crees? No, no, eso es indudable y está presente de diferentes maneras. En el caso de Nicaragua, lo que nosotros observamos es que en todo el concepto de seguridad se nota precisamente la mano de los asesores cubanos. Y a lo que me quiero referir es que el mundo y nosotros como defensores de derechos humanos hemos considerado de que en este siglo ya deberíamos de pasar de un concepto de seguridad del Estado a un concepto de la seguridad humana de las personas. Pero nosotros notamos cómo lo que hay en Nicaragua es precisamente en nombre de la seguridad del Estado, que es la pareja dictatorial, se hacen barbaridades en violaciones a los derechos humanos. Usted va a ver presencia cubana en los lugares estratégicos de Nicaragua. El caso del aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto Augusto César Sandino de Nicaragua. O sea, la información que nosotros tenemos es que quienes llevan los hilos, la autoridad y todo por encima aún de las autoridades nicaragüenses son, digamos, ciudadanos cubanos. Luego, tiene otra expresión, otro comportamiento. Toda la manera de reprimir cuando uno compara la estrategia que se usa en Cuba, que se usa en Venezuela, que se usa en Nicaragua y que se empieza a usar en muchos otros países, tiene como las mismas particularidades. El hecho de el cierre de los espacios cívicos para poderse expresar. Vemos, por ejemplo, el tema de la persecución a los opositores, opositoras. El hecho de que las organizaciones de derechos humanos no podemos elevar nuestra voz. El hecho de que si usted quiere observar una elección, lo que encontramos son fraudes electorales persistentes, o sea, y reiterativos, o sea, hay una serie de patrones de comportamiento que son usados de la misma manera en estos regímenes. Y también estamos viendo cómo en un contubernio del régimen cubano, venezolano y nicaragüense se está usando la migración como una estrategia de presión política hacia afuera, hacia la comunidad internacional, sin tener en cuenta la cadena de violaciones a derechos humanos, que significa cuando un cubano, un haitiano, un venezolano pasa por Nicaragua e inicie ese calvario para llegar hasta Estados Unidos. Y por último, quiero mencionar el hecho de que les tiene sin cuidado la situación que vive cada venezolano, cada nicaragüense, cada haitiano, cada cubano, porque lo que le interesa en el caso del régimen de Nicaragua son los millones de dólares que les está quedando por los aviones fletados que llegan desde Cuba, de Haití, República Dominicana, de la cantidad de personas que usan el territorio nicaragüense como un tránsito para salir y migrar hacia Estados Unidos. Entonces, estamos ante una trama en donde todos estos regímenes trabajan, se coluden, están trabajando de una manera coordinada, articulada, y ahí se ve claramente la presencia de la seguridad cubana. Nombraste algo que tiene dos facetas. Es Cuba también, el gobierno cubano, poco le importa el cubano. Los cubanos mueren en la selva de Darien. Bueno, a principios de la revolución los ametrallaban. Cuando salían en lancha, le tiraban desde helicóptero, arena. O sea, nunca le ha importado la vela del cubano. Y esto es un negocio muy grande que establecieron. Ahí se sentaron Daniel Ortega y también Raúl Castro. Es decir, vamos a exportar todo lo que en Cuba no está de acuerdo con el sistema y vamos a crearle problemas a otros países, en este caso Estados Unidos, y de paso vamos a hacernos millonarios. Pero te iba a preguntar algo. Ahorita cuando hablábamos antes de comenzar el programa, te asombró que desde Cuba se pudiera hacer algún tipo de programa como este, que se pudieran hacer denuncias, y tú me hablaste algunas cosas de Nicaragua que nos dejaron, en este caso Hernán, a mí impactado. ¿Pudieras un poco hablarnos de qué sucede cuando un nicaragüense desde su país pretende denunciar y confrontar a Ortega y a su esposa? Sí, yo me quedaba un poco asombrada cuando ustedes me comentaban que todavía pueden hacer programas con personas que se encuentran dentro de Cuba y que si bien es cierto, sufren represión, que no debería, ¿verdad? Porque este es un derecho humano expresarte en el caso de Nicaragua. Es impensable. En este momento, todos los medios de comunicación independientes están en el exilio. La cantidad de periodistas que han pasado por las cárceles es impresionante. Y por otro lado, nuestros hermanos que todavía resisten dentro de Nicaragua, es impensable que alguien va a estar en un medio de comunicación internacional denunciando la situación que está en Nicaragua. Esa persona inmediatamente es llegada a traer a su casa por las fuerzas paramilitares y llevado a una cárcel, a un juicio inventado. Le pueden poner las mil y una cosas que es traidor a la patria y ser procesado inmediatamente. Nosotros tenemos personas que por el hecho de retuitear una información, de compartir en Facebook una homilía de un sacerdote que está pidiendo, explorando por la liberación de los presos políticos, estas personas inmediatamente son llevadas a la cárcel. O sea, hay una radicalización de este régimen y nosotros decimos, o sea, no hay nada que envidiarle de este régimen a las dictaduras militares que nosotros tuvimos en los años 50, 60, 70, y en algunos casos hasta les ha superado. Hernán. Aide, tengo varias preguntas. Me preguntaba primero, porque bueno, sí lógico, porque todos tus comentarios me disparan muchas interrogantes, ¿no? Y la primera, vinculada a esta relación o esta inserción de Cuba en los asuntos nicaragüenses. Una pregunta quizás más corta, ¿cuál era la imagen, cuál era la mirada o la sensación que tenían los nicaragüenses en general, pero también personas como tú, digo, o la sociedad civil, por ponerlo de alguna manera, nicaragüense, de la situación de Cuba previo a la llegada de Ortega y Murillo? Sí, yo creo de que en esto hay diferentes miradas porque nuestra sociedad es sumamente diversa. Hay que recordar, nosotros no podemos descontextualizar este análisis de que Nicaragua ha sido un país que en su historia, en más de 200 años, pues sufrió muchísimas invasiones de parte de Estados Unidos. Tuvimos también presencias de dictaduras militares de una dinastía como la de Somoza, ¿verdad? Que llevó más de 40 años y que cuando el pueblo de Nicaragua decidió terminar con esa dictadura, pues lastimosamente vino otra guerra. Entonces hay toda una historia que en algún momento, o sea, por parte de los nicaragüenses, hubo una admiración por una parte de la sociedad que miraba cómo Fidel Castro y aquella revolución, ¿verdad?, de los años 60, pudo haber inspirado a una serie de países que estaban enarbolando revoluciones para salir de aquellas dictaduras. ¿Qué es lo triste de esto? La deriva a lo que el tiempo llevó. En el caso tanto de Cuba como el caso de Nicaragua, nosotros podríamos decir que hubo una traición a esos sueños, porque una sociedad en aquel momento quería salir de una dictadura, porque nosotros no podemos justificar a la dictadura de Somoza, como probablemente muchos de ustedes no pueden justificar la dictadura de Batista o de Monsa. Dictadores. Pero ¿qué es lo triste? Los pueblos lo que no queremos es tener ningún yugo, sea de izquierda, de derecha, de centro. Es poder gozar, vivir en tu país con libertades. Entonces, en algún momento había una gran admiración por la lucha del pueblo cubano de deshacerse de la dictadura de Batista. Pero luego, con el tiempo que uno va analizando, abriendo los ojos, encontrándonos con los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo he estado recientemente en Bruselas, en Ginebra, con defensores de derechos humanos de Cuba. Y entonces, cuando uno compara, vos decís, señores, pero si estamos en la mismísima situación, no podés hablar, no te podés expresar, pensar diferente es una causa para ir a la cárcel o morir. Porque también tenemos que hablar de que aquí también se les ha quitado la vida a personas por el hecho de pensar diferente. Recientemente estaba viendo una noticia de un ciudadano, creo que fue cubano morir en la cárcel. Nosotros acabamos de tener dos personas que fueron asesinadas en la cárcel. Es más, imagínense ustedes, Hugo Torres, un revolucionario que luchó contra la dictadura de Somoza, que ayudó a sacar a la cárcel, a Daniel Ortega, a sacarlo de la cárcel de Somoza. Y Daniel Ortega, hoy, estando Hugo Torres en la cárcel, muere en la cárcel, bajo la responsabilidad de Daniel Ortega y Luisario Murillo. Entonces, ¿qué quiero decir? Para nosotros, una revolución que inspiró, y todo eso, a muchísimos nicaragüenses, con el tiempo te das cuenta que en realidad no tenemos nada que admirar a estas alturas, que igual se violan flagrantemente los derechos humanos. La vida está en peligro por pedir elecciones. O sea, esto no puede ser si nosotros hablamos de esa soberanía, de esos principios que se enarbolaron de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen que tener autodeterminación para elegir quién le gobierne. Y no importa si los pueblos se equivocan, es su derecho. Y estos derechos no existen en este momento. Ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ninguno de estos países que se dijo revolucionario. Blanco. Sí, no, pensaba, siempre digo lo siguiente, que es Cuba y los cubanos que hoy en día luchan por la libertad vivieron décadas, quien más, quien menos, digamos, porque son más jóvenes, muchos nacieron, la gran mayoría nació después de la llegada del Castro al poder, después del 59. Y entonces, bueno, nada, algunos lo sufrió más que otros, pero ha sido un proceso en el cual también es cierto, los primeros años de la Revolución y tú un poco lo mencionabas, fueron años, no de bonanza, pero de cierta, digo, no había libertades, por supuesto, no la sabía, pero por lo menos había cierta, cierta situación fluida en términos psicológicos, ¿no? Las cosas funcionan. Y sabemos que lamentablemente a mucha gente con eso le alcanzan, ¿no? Y eso, y tener eso hace que no pidan otra, y que te conformen. Luego vino Venezuela, vino Chávez, con su totalismo del siglo XXI, y generó un, bueno, a ver, además está decir que hoy en día Cuba es un desastre económico, que lo ha sido durante los últimos X cantidad de años, 60 por no decir, y que la situación económica, y hablamos siempre con Pedro en este programa de eso, actual de Cuba es una situación paupérrima con gente al borde de la hambruna y al borde de una, de un desastre humanitario permanente, por lo menos de los últimos, desde la pandemia, digamos, que se agravó exponencialmente la situación. Venezuela es un caso similar, cuando tuvo la bonanza del petróleo, bueno, había ciertas inscripciones a la libertad, pero de nuevo la gente más o menos estaba bien, se resolvían algunas cosas económicamente, y entonces no había tanto. Pero fue un proceso que en 10 años o 15 años generó una destrucción de un país que, como siempre digo, hasta hace 20 años era un país normal, era un país más de América Latina. No era una estrella, pero era un país más de América Latina, comparable con Colombia, que es comparable con Ecuador. Digo, es normal. Hoy es más comparable con Cuba que con cualquiera de sus vecinos. ¿Cómo entra en este esquema Nicaragua? Nicaragua también vive un proceso de pauperización rapidísimo, pero ¿cuál es la situación actual en términos económicos, más allá de las libertades que sabemos que no existen, pero hay cierta situación de decir, ok, no podemos protestar o no podemos votar o no podemos participar políticamente, pero por lo menos tener un pan todos los días arriba de la mesa o ni siquiera. Sí, mira, en ese sentido me parece que hay varias Nicaraguas dentro de la misma Nicaragua. Claro, a diferencia de la situación de Cuba, debemos decir que este régimen de la dictadura Ortega Murillo ha sido el régimen que más dinero ha tenido en sus manos para haber hecho una reconversión, un cambio estructural de la economía para que dejáramos de ser dependientes internacionalmente, porque amasó millones de millones venidos de la cooperación venezolana. O sea, ahí vemos un fenómeno. Por otro lado, hizo un pacto, o sea, con el gran capital en Nicaragua. Miren qué fenómenos más interesantes, ¿no? Y al hacer este pacto con el gran capital, o sea, mandó a la porra, como decimos en el lenguaje nicaragüense, aquello de que primero arriba a los pobres del mundo, arriba a los trabajadores, arriba a todo eso, que es un discurso, una narrativa que ellos hacen porque se conformó un régimen de gobierno en Nicaragua que se le llamó el corporativismo, en donde la dictadura se ponía de acuerdo con el gran capital y ahí tomaban decisiones y la mayoría de las leyes pasaron primero por las altas capitalistas capitalistas en el país para aprobarse en contubernio con el Estado. Esto es lo que explica por qué la economía de Nicaragua mantuvo hasta 2018, hasta antes de la rebelión del pueblo de Nicaragua, un crecimiento económico muy llamativo en Latinoamérica, reconocido por la Cepal y por todos los estudiosos de la economía, teníamos, mejor dicho, una macroeconomía estable. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que ese comportamiento macroeconómico, esa cantidad de dinero que fluía por un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por un acuerdo de asociación con la Unión Europea, por los millones que fluían del petróleo de Venezuela y por los préstamos, porque es un país requeteendeudado internacionalmente ante la arquitectura financiera mundial, prácticamente esa riqueza que se producía no llegaba a la mayoría del pueblo de Nicaragua. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el sistema de pensiones, o sea, el nivel de corruptela de todos esos millones de millones de dinero fue llegando a todo una nueva capa de ricos, de nuevos ricos, de todos los allegados al régimen y sus cargos de confianza, porque en un pacto que hizo el régimen con la derecha, con Arnoldo Alemán, esto es interesante, porque ustedes van viendo como esos que se dicen revolucionarios, no sé qué, no sé cuánto, van pactando con quien sea para mantenerse en el poder. Pacta con Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista, se reparten las instituciones del Estado y pasamos a tener el doble de magistrados, de concejales, de diputados, o sea, una situación terrible. Imagínense los millones de plata repartidos entre los dos caudillos para mantener todo ese personal que le fuese aprobando todo lo que decidieran, ¿verdad?, en el país. ¿Qué pasó? El país iba avanzando en la macroeconomía, pero la microeconomía iba mejorando nada más para los corruptos, para esa élite económica, política, y abajo, la gente realmente en una gran situación de pobreza. La FAO, imagínense ustedes, sacó un estudio donde decía que Nicaragua era el país en Latinoamérica que más hambre sufría, porque hicieron una encuesta en donde le consultaban al pueblo y decía que no lograba llegar al fin de mes para comer los tres tiempos de comida con el salario que recibe. Nicaragua es uno de los países de mayor desigualdad. La canasta básica es altísima, ya está costando casi veinte mil Córdoba cuando un salario mínimo puede llegar a seis mil y pico de pesos. Eso les puede dar una idea de esa gran desigualdad que existe en Nicaragua. Y también hay indicadores que son muy fáciles de analizar. De dos mil dieciocho yo investigo el tema de migración de dos mil dieciocho al año pasado a dos mil veintidós de Nicaragua había salido casi el diez por ciento de la población económicamente activa fuera del país. O sea, es un país con esa macroeconomía pero expulsor de sus ciudadanos porque la gente no encuentra en el país un proyecto de vida. La gente tiene hambre. La comida es carísima accederla. Y ahora, o sea, ya viene otra vez la cuestión integral del ser humano. El ser humano no solo quiere tener un plato de comida. También el ser humano ansía a la libertad. Ansía no tener sus familiares presos políticos. Ansía tener un sistema educativo de libre cátedra. Hoy en Nicaragua atudititas las universidades fueron confiscadas por el régimen. Todo el sistema educativo está bajo su control. Pareciera que Daniel Ortega y Rosario Murillo agarraron los treinta artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos para decir cómo violento cada uno porque ahí hay violaciones a la dignidad humana. No hay igualdad de derechos. Si no se está con el régimen es como estar contra ellos. No hay libertad de presión, no hay libertad de prensa, no hay derecho a medios de vida saludable porque es un régimen económico totalmente extractivo. Está desplazando a los pueblos indígenas de sus territorios para vender esos territorios a la minería. Imagínense ustedes, lo mismo nos pasa en el norte de Nicaragua y para el monocultivo, para que los colonos se introduzcan a esos territorios y los van desplazando para territorios mucho menos fértiles donde no pueden subsistir. Entonces, ¿qué quiero decir? Llega un momento que también el ser humano se pone a pensar y esa es mi invitación al pueblo cubano, al pueblo venezolano, al pueblo nicaragüense. Nosotros tenemos que defender a toda costa nuestra dignidad, nuestra autodeterminación, la capacidad de decidir. Hay que recordar que los estados, los gobiernos han sido creados para velar por nuestros derechos. Son personas que en la práctica están contratados por nosotros los ciudadanos para administrar temporalmente la cosa pública. Pero aquí sucede al revés. Pareciera que estos regímenes nos ven a los ciudadanos más bien como vasallos, como si ellos son el señor feudal que quedó allá en los tiempos de la esclavitud, en donde los ciudadanos tenemos que ser obedientes y hacer lo que los regímenes dicen. A 75 años de la declaración universal de los derechos humanos debemos recordar. Cada ser humano nace con derechos y nadie, nadie lo puede despojar de los mismos. Los derechos humanos son irrenunciables. A mí el régimen me quitó mi ciudadanía, me despojó de mis bienes, me desterró de Nicaragua. O sea, es una, prácticamente una muerte civil la que estos regímenes quieren, pero nosotros tenemos que convertir todas estas vicisitudes en oportunidades para no darlos por vencidos y decir, desde donde yo me encuentre, desde donde esté, dentro de Nicaragua, fuera de Nicaragua, dentro de Cuba, fuera de Cuba, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, esa patria está con nosotros y es nuestra responsabilidad recobrar todititos esos derechos porque son irrenunciables, tal y como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Te oía, Aide, y era un retrato de Cuba. Cuba recibió, lógico, son características distintas por otras vías, pero Cuba recibió alrededor de 100.000 millones de dólares de ayuda de la mayoría de países capitalistas de la Unión Soviética. Hablan del bloqueo por recibir ese dinero, por mal manejo, por caprichos de Fidel, por guerras y demás y por vivir bien ellos, se perdió. Desde que tomó el poder eliminó los partidos políticos, toda la educación en Cuba, toda, toda, está en manos del régimen. La emigración es inevitable, o sea, las características son idénticas. hablabas de Cuba, de la comida, en Cuba el salario medio es de 3.500 y una persona para comer simplemente necesita alrededor de 4.000 pesos y estábamos hablando de una persona. O sea, si tú tienes hijos y demás, o sea, son características muy parecidas y es una copia. Creo que Cuba ha influido y ha llevado a cabo de la mano esta situación que padecen Venezuela, Nicaragua y te repito, me restaba, te oía y estaba retratando a Cuba. Hernán. Sí. Pedro, sé que Aide se tiene que ir y tenemos que ir terminando el programa, pero no me gustaría terminarlo sin antes, como hacemos siempre, nosotros decimos Aide que en nuestro programa tratamos de desandar, de comprender el presente, pasado y futuro de Cuba. Y, bueno, en este caso estamos hablando de Nicaragua, transversalmente de Cuba también. Me gustaría conocer tu visión respecto del futuro de Nicaragua. Sí. Primero, yo no pierdo nunca la esperanza, porque el pueblo de Nicaragua en su historia ha sido un pueblo tan valiente que se ha sacudido de toda dictadura aún en condiciones sumamente difíciles. Se sacudió en los 70, se sacudió en los 80 y si ustedes ven en 2018 todo el pueblo salió a las calles a demandar sus derechos. de manera que para mí la esperanza está ahí. Que no va a ser fácil, es cierto, no nos está siendo fácil. Aún tenemos más de 100 presos políticos, hemos pasado por esas cárceles, 100 es, tenemos compañeros y compañeras de nosotros presos en su casa que no pueden salir de su casa. Tenemos colegas que tienen que estarse reportando a la policía cada día, cada, diciendo, aquí estoy, mírenme, y no estoy haciendo nada. O sea, es impresionante, pues, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros estamos en un momento en que la comunidad internacional no nos va a resolver el problema, a veces se cree que la solución va a venir de afuera, no tienen idea la cantidad de puertas que nosotros hemos tocado. Nicaragua salió ayer de la Organización de Estados Americanos, ¿qué no hicimos en la OEA? Denuncia, documentar las violaciones, ir a las sesiones del Consejo Permanente, hablar con el Secretario General, bueno, ha sido un trabajo incomiable de los nicaragüenses ahí. Lo mismo estamos haciendo en Naciones Unidas, pero ¿qué sucede? Ustedes hay que tener claridad, las potencias extranjeras también tienen sus prioridades. Ahorita con la guerra de Rusia en Ucrania, lo que está pasando en Israel y Palestina, o sea, estos países tienen centrado y lo que estamos viendo es lo que está pasando en Venezuela, han flexibilizado sanciones, han flexibilizado una serie de cosas por el interés económico, porque tienen una responsabilidad ellos, por sus propios pueblos, entonces nosotros aquí no nos queda de otra que echarnos a tutos, decimos nosotros, a nuestros propios pueblos, nuestra propia lucha, y eso sí nos exige en el caso de Nicaragua mayor cohesión en la oposición, dejar de estarse peleando de que vos venís del sandinismo, vos venís del liberalismo, vos venís de no sé cuánto, o sea, este es un momento en que tenemos que estar unidos todos, todas para poder salir de este monstruo que tenemos, y esto es más bien lo que nosotros tenemos, Hernán, son retos, retos de fortalecer el nivel de organización, de recomponer el tejido de resistencia dentro de Nicaragua a pesar de todos los riesgos, de que los que estamos en el exilio tenemos que mantener la presión internacional, la denuncia y pedir acciones más contundentes de parte de los órganos multilaterales porque los pueblos están cansados de resoluciones, de llamamientos, de exhortaciones, o sea, ¿cómo hacemos? Yo decía recientemente en Barcelona, nosotros necesitamos liderar y yo propongo que nos pongamos manos a la obra para reformar la organización de Estados Americanos y Naciones Unidas y dotarla de mecanismos reales que le puedan poner alto a esta dictadura porque en este momento está sobrepasado. Entonces, lo que nosotros tenemos son retos, retos organizativos, retos de cohesión entre nosotros. Hay un tema que a mí me parece siempre muy importante y es que todos los nicaragüenses y pienso lo mismo en los cubanos, pienso en lo mismo en los venezolanos, tenemos una historia de duelos, de traumas, de muertos de un lado, de un bando, muertos del otro lado, del otro bando, heridas de un lado, heridas del otro y nosotros necesitamos ser sociedades sanas, dialogar entre nosotros, encontrarnos entre nosotros, sanar entre nosotros, para que podamos ser unos liderazgos sanos, sin odios, sin rencores, pero bien apropiados de nuestros derechos, de nuestra autodeterminación y decir alto, nadie puede tutelarme a mí ni decidir por mí, pero para hacer esto lo tenemos que hacer juntos, mayor, más organización, más acceso a la información, más coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y realmente resistir, resistir, resistir hasta que lo logremos. ¿Algo que quieras agregar a la idea antes de cerrar el programa? No, yo quiero mandarle un gran abrazo al pueblo cubano, o sea, somos hermanos, somos vecinos y tenemos que, así como se unen estos regímenes para la maldad y para ser un yugo para nosotros, los pueblos tenemos que estar unidos, tomarnos de la mano y que juntos podamos librar todas estas luchas para que encontremos esa paz que no hemos podido conocer. Gracias Aidee por lo que me toca como cubano, me emocionaron tus palabras, es de hecho una realidad la unión y la fraternidad también entre nicaragüenses y cubanos. Hernán, despide tú. Pensaba diálogo, fortalecer los vínculos, aumentar la cooperación entre los diferentes grupos, resistir, 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 todas palabras que resuenan tanto a cubanos como venezolanos, como nicaragüenses, como tantos otros pueblos que luchan por su libertad y por sus derechos. Muchas gracias Aidee Castillo por esta conversación en Zoom cubano y dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las cinco y media de la tarde por los canales de Cubanet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!